Juegos de Cronos puede haber sido una de las series más exitosas de los últimos tiempos, pero no se puede negar que el grama de HBO tuvo un final decepcionante para millones de fanáticos. La forma en que cerró el arco de Daenerys Targaryen fue una decepción para muchos y aparentemente esto incluye a Emilia Clarke. Games of Cronies es la grama de fantasía de la cadena de transmisión HBO inspirada en la novela Canción de Hielo y Fuego, escrita por George R. R. Martin, una obra literaria de la que solo se han escrito las tres cuartas partes según el propio autor. Bienvenidos a mi canal de celebridades, suscríbete y activa la campanita y no olvides dejarme tu like. El final de Juego de Cronos fue una decepción para millones de fanáticos en todo el mundo. La forma en que terminó la historia del grama de fantasía no fue del agrado de los espectadores, quienes recién se dieron cuenta de que la primera temporada de la precuela Casa del Dragón podría haber corregido este error, un spin-off que aparentemente está apaciguando el malestar generado hace tres años. Si bien los fanáticos no están contentos con la conclusión de Juego de Cronos, es bueno saber que no están solos en esto. Los actores de algunos de los personajes más influyentes de la serie sienten lo mismo, por ejemplo Emilia Clarke, en particular, estaba desbastada por la forma en que terminó la historia de su personaje, Daenerys Targaryen, y el final del grama histórico de fantasía en su conjunto. Recordemos que la historia de la Madre de Dragones, como también era conocida Daenerys Targaryen en Juego de Cronos, empeoró a medida que se acercaba el final de la serie de HBO. Los fanáticos sintieron que los escritores les habían fallado a ellos, y al propio personaje de Emilia Clarke, al convertirla en la reina loca en los últimos episodios de la temporada 8, lo que llevó a su muerte inminente a manos de Jon Snow, ya que era la única forma de detenerla. Emilia Clarke quería que Daenerys Targaryen y Jon Snow acabaran juntos y arreglaran sus problemas al final de Juego de Cronos. Daenerys era un personaje que comenzó casi de la nada. Incubó tres dragones, perdió todo lo que amaba y construyó un imperio. Pasó temporada tras temporada como un personaje heroico, cuidando a sus súbditos y siendo justa, hasta que de repente dio un giro oscuro y gramático en la segunda mitad de la temporada 8, que condujo al final cuando Reduzjo a ceniza King Landy, mientras él calvalgaba a lomos de su dragón, Grogon. Como era de esperar, esto dejó a los fanáticos de Juegos de Cronos sintiendo un sabor amargo por el personaje que amaban desde el inicio de la serie y que justamente buscaba reclamar su Crono de Hierro. Esto fue visto como los escritores apresurando la temporada 8 y el final de la serie, a expensas de Daenerys Targaryen. De hecho, Emilia dijo en Grimmink con antes del final que deseaba que su personaje tuviera un final más feliz, uno más diferente al que todos tuvieran y hubiesen querido ver en la pantalla, en el que Daenerys y Jon Snow estaban vivos y terminarían juntos. Quiero que Daenerys esté con él, con Jon. Podrían ir a terapia familiar y arreglar sus problemas. Daenerys es un personaje muy esperanzador. Tiene muchas esperanzas y desea poder lograrlo, dijo Emilia Clarke. La crisis ha vuelto a confesar que se encuentra poco de acuerdo con el final de la serie en la que interpretaba a Daenerys Targaryen. No hizo nada malo. No es justo. Juego de Cronos ha vuelto a estar de actualidad gracias a la llegada de la televisión La Casa del Dragón, la precuela que hace referencia al pasado de La Casa Targaryen, una familia que tuvo un papel primordial en la serie, sobre todo por la interpretación de Emilia Clarke como Daenerys Targaryen y su polémico final en la serie creada a partir de las novelas de George R. R. Martin. Y es que a pesar de su cráxico final, la crisis también fue preguntada por un hipotético regreso de su personaje a Juegos de Cronos en forma de precuela. Una pregunta a la que ella respondió, es poco probable que regrese, pero nunca digamos nunca. Los planes de Emilia no pasan, de momento por Juegos de Cronos, sino por el universo de Marvel, donde interpretará a un personaje de que muy poco se sabe de Invasión Secreta, la nueva serie, donde también coincidirá con otros actores como Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Olivia Colman, Martin Friedman y Coby Smulder, entre otros, desde Keith Harington, que en unos meses anunciará su spin-off secuela Snow, hasta Emilia Clarke, quien ha estado en boca de muchos fans y medios estos días, tras su declaración no solo acerca de un posible regreso al universo creado por R. R. Martin, sino también de lo que piensa sobre las críticas hacia el final de la serie y hacia los cambios de su personaje, Daenerys Targaryen. A pesar de la cantidad de críticas que recibieron los showrunners de la serie y sobre la aceleración de camas que hubo en las dos últimas temporadas de Juegos de Cronos, Emilia tiene claro que está encantada con lo que hizo su personaje al final de la serie. Cuando Emilia Clarke terminó de leer los guiones de los dos últimos episodios de Juegos de Cronos, salió a dar un largo paseo vagando por las calles de Londres. Tratando de procesar el terrible destino de su personaje, Daenerys Targaryen, y si tenía la fuerza para interpretarlo. Poco después, plagada de dudas, Emilia llamó a su mamá, la persona más pragmática que conoce. Necesitaba a alguien que la animara. El consejo de mamá, eres buena y, en todo caso, puedes actuar de manera perversa, así que disfrútalo. Los chicos, los productores David, Penioff y Dan Weiss, Me dieron un regalo esta temporada con Daenerys, dice Clarke. Me dieron un regalo solo por darme el papel en primer lugar. Tener la oportunidad de interpretar a una chica que pasa de ser una criatura ingenua y asustada a una dictadura con tendencias genocidias es increíble. Eso es bastante impresionante. Lo es. Durante el almuerzo a la vuelta de la esquina de su casa en Benítez y más tarde en una llamada telefónica desde su residencia en Londres, Emilia habló sobre ese viaje, el final y cómo manejó los aterradores neurismas cerebrales que le aconsejaron mientras hacía el programa. Y así fue como ella se sintió, porque le preguntaron cuáles fueron tus emociones cuando llegó el momento de filmarlo. Ella respondió, no sé lo que esperaba, pero fue difícil y emotivo. No es algo con lo que trabajé durante nueve meses. Es una mujer con la que viví durante una década. La relación que tiene con Jon Snow es todavía, creo, el amor más verdadero y real que ha experimentado en toda su vida. Entonces, ¿para qué así sea como termina? Obviamente hay una poesía en ello, pero hay una gran cantidad de dolor. Había también algo extrañamente catártico. Y llegó de clausura acerca de que su viaje era con absoluta finalidad. Tal vez el programa continúe, pero para ella absolutamente no. No, para ella hay un punto final y hay una liberación de eso después de toda la locura que sucedió antes. La Daenerys que vemos en esa última escena se siente como la mujer que hemos conocido durante años, no como la persona que acaba de asesinar a miles de personas inocentes. Solo quería que el público tuviera un pequeño recordatorio de quién era ella al principio y quería ese tipo de justicia para ella. Si soy realmente honesta, quería que la persona que él matara no fuera una dictadora tiránica. Debería ser solo una chica, debería ser algo humano. Y creo que daba mucho de esa persona. He tenido todas las oportunidades de recuperarme de lo que pasó. Hay una cierta parte de ella que piensa que se recuperará y que todo seguirá adelante. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Eres fan de Juegos de Cronos? ¿Te gustó el final? Porque a mí, la verdad, me dejó bastante decepcionada. Así que me uno a esos millones de fans que es tan disgustado. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme tu like. Cualquier duda me la dejas en los comentarios y hablamos porque yo también soy muy fan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!